Hola, buen día. Mi nombre es Shalom Samar Jessica Chávez y soy licenciada en música. Trabajo en la preparatoria número uno en la materia de introducción a la música perteneciente al propedéutico de arte. En esta ocasión vamos a aprender y te voy a enseñar un poco acerca de la ubicación y uso de elementos gráficos del lenguaje musical. Esto perteneciente al bloque uno de panorama de la música clásica y la teoría musical. Comenzamos. Bien, pues lo que vamos a ver hoy es prácticamente que la música es una de las pocas disciplinas que conlleva un lenguaje propio, así como cualquier otro idioma. Entonces vamos a aprender algunos de los elementos para poderlo entender. Analizar y pues de esta manera poder componer música más adelante. Así que lo que hoy vamos a aprender en este video van a ser elementos gráficos que contiene una partitura a grandes rasgos y poder entender el lenguaje musical. El objetivo es conocer el lenguaje básico de la teoría musical y el panorama de la música clásica. Como aprendizaje esperado tenemos identificar los elementos gráficos de una partitura, tales como la clave, la armadura, notas, registros, entre otros pequeños elementos que te ayudarán a entenderlo mejor. Bien, pues comenzamos ya de lleno. La música es un lenguaje que también tiene normas y competencias para poder ser comprendido de manera auditiva. O sea, no solamente vamos a escucharlo, sino se ha creado la capacidad de crear todo un lenguaje a través de signos escritos, de símbolos, de letras, de palabras inclusive, que nos van a ayudar a poder leer la música, poder transmitir estos sonidos a través de algo visual. Entonces podemos leerlo, vamos a poder escribirla y obviamente también interpretarla, ya sea con tu voz o con cualquier instrumento musical. Entonces a través de todos estos signos nosotros vamos a saber exactamente qué es lo que debemos de tocar cuando lo encontremos en una partitura. Bien, entonces para comenzar de básico, lo que necesitamos conocer son las notas musicales. Seguramente tú ya las has oído o las has aprendido a lo largo de toda tu educación. Entonces vamos a comenzar. Los sonidos, perdón, las notas musicales son sonidos de una frecuencia establecida que tienen diferentes nombres, do, re, mi, fa, sol, la, si, seguramente son los que tú conoces. Y en un piano lo vamos a encontrar en las teclas blancas como está aquí la imagen. Vamos a escucharlos. Estos sonidos se van repitiendo más agudo o más grave. Más grave. Y esas son las notas, digamos, naturales. Tenemos otros nombres que son las notas alteradas, que las podemos encontrar en las teclas negras de un piano. Etcétera. ¿Vale? En total tenemos 12 notas o 12 sonidos con los cuales tú vas a poder trabajar y construir prácticamente toda la música que tenemos. Vamos a escucharlos. Y así lo repetimos, más agudo o más grave, dependiendo cómo queramos oírlos. Bien, entonces, teniendo en cuenta los nombres de las notas musicales, pasamos al siguiente punto. ¿Cómo vamos a escribir la música? ¿Cómo transmitimos estos sonidos a través de los símbolos? Primero necesitamos un pentagrama. El pentagrama va a ser el lugar en donde vamos a escribir toda nuestra música. Consta de cinco líneas horizontales y cuatro espacios, donde vamos a colocar todos los símbolos que hoy vamos a aprender. Aquí estos símbolos van a representar los sonidos y algunos otros elementos que nos van a ayudar a cómo interpretar la música, cómo nosotros debemos tocar, ¿vale? Entonces, en un pentagrama siempre vamos a contar de abajo hacia arriba. Aquí podemos observar en la imagen cómo los tenemos, ¿no? Del uno al cinco y los espacios. Entre más abajo tú escribas, más grave va a ser tu sonido. Y entre más arriba escribas, más agudo va a ser. Bien, y entonces tenemos otra parte, que son las claves. También se llaman llaves. Cualquiera de los dos términos es correcto. Las claves son símbolos que van a indicar la altura y el nombre de las notas. Ya conocimos entonces los nombres de las notas. Ahora, ¿dónde los ubicamos en el pentagrama? Va a ser gracias a las claves. Tú aquí puedes darle pausa para ver exactamente en dónde se coloca cada una de las notas. Pero mientras, vamos a conocer cada una de las claves. La primera que tenemos es la clave de sol, que son de sonidos medios hacia agudos. La segunda es la clave de fa, que son sonidos graves a medios. Y también tenemos otra clave que se llama clave de do, que nos ayuda a conocer los sonidos medios. Hay diferentes instrumentos y también cada instrumento va a leer en alguna de estas claves. Bien, pasemos a los siguientes símbolos, que son los de duración. Estos símbolos nos van a ayudar a conocer cuánto va a durar nuestro sonido, si es un sonido corto o es un sonido largo. Pero no tan solo los sonidos, también los silencios. Y cuando combinamos sonidos con silencios, comenzamos a tener el ritmo, ¿vale? Entonces, aquí vamos a tener todas estas figuras. Te dejo esta tabla para que tú las vayas conociendo. Figuras como redonda, blanca, negra, corchea. Cómo se escriben y cómo se escribe cada uno de sus silencios. De la última columna vamos a encontrar el valor. ¿Cuánto es lo que vale? ¿Cuánto tiempo, no? Si vale cuatro, uno, dos, tres, cuatro o uno. ¿Vale? Bueno, sigamos adelante. Por otra parte, tenemos el tempo. El tempo es la indicación que nos va a ayudar a conocer la velocidad a la que nosotros debemos interpretar, nosotros debemos tocar nuestra música. Esta, el tempo, esta indicación se coloca en la parte superior de la izquierda, para que tú la puedas observar desde un inicio y sepas exactamente a qué velocidad debemos tocar. Obviamente, la música no se toca a toda la misma velocidad. Hay música más rápida, música lenta o media. Para eso, se han utilizado palabras que se encuentran en italiano, que son las que vemos en la columna derecha. Palabras como grave, adayeto, alegro, vivache, así se pronuncian. Y del otro lado, tenemos su significado en español, para que sepamos lo relativo a qué velocidad debemos ir. Por otro lado, también puedes encontrar una indicación como la que estoy señalando, que es una nota musical con un número. Este número se coloca en algo que se llama metrónomo, y exactamente lo colocamos a la velocidad que dice, y a esa velocidad es la que tú debes tocar. Continuamos. Por otro lado, tenemos los matices. Los matices son indicaciones que nos van a ayudar a conocer la intensidad con la que debemos tocar. Recuerda que la intensidad es el volumen. No toda la música es al mismo volumen. A veces podemos tocar muy bajito. No sé si se alcanza a oír. O más fuerte. Va a depender lo que el compositor quiso explicar o colocar dentro de la partitura. Entonces, te dejo en este cuadro, que del lado izquierdo vamos a encontrar unas letras. Esas son las que van a estar puntualmente en la partitura. En la segunda columna encontramos su nombre completo en italiano, y en la siguiente columna su nombre en español, para que sepas realmente cuál es el significado de cada una de las letras. Del otro lado, tenemos los reguladores. Uno indica que ir de lo más bajo hacia lo más fuerte. Y el siguiente regulador, de más fuerte a más bajito. Hasta que desaparezca el sonido. Bien, y por último, dentro de todos esta gran inmensidad de símbolos que tenemos en la música, tenemos el compás. El compás nos va a ayudar a ordenar la música, a dividir el pentagrama en casillas, y que no esté ahí todo, este, diferentes notas, sino lo podamos ordenar visualmente, y obtener una misma cantidad de tiempo. Prácticamente, ¿cómo lo podemos encontrar? El compás son estas casillas o estos recuadros, y así lo vamos ordenando. Cada línea se llama línea divisora. Tenemos también la barra de repetición, que nos va a indicar repetir esa sección. La barra final, que esta nos indica el final de toda la obra. Entonces, hasta que no la veamos, hasta ahí va a terminar nuestra obra, ¿vale? Y al inicio, pues, vamos a tener las claves, y vamos a tener a veces algunos símbolos como estos que se llaman armadura. Esos son para indicar, pues, qué notas son las que debo tocar exactamente en mi partitura. Y entonces, pongámoslo en práctica. Ahora te toca a ti identificar los elementos antes mencionados en la siguiente partitura. Esa es una partitura que escribió el compositor Mocio Clementi, se llama Sonatina Opus 36 Número 1. Y aunque tú no sepas exactamente tocar un instrumento, o siquiera cuáles son exactamente las notas, con los elementos que ya acabamos de ver, tú lo puedes identificar. Así que puedes ponerle pausa al video, y encerrar, sacar un screenshot, encerrar, y colocarle cuáles son los elementos que acabamos de aprender. ¿Ok? Y veamos ahora las respuestas. Esta es la solución. Compara ahora si lo que colocaste es lo mismo que encontramos en este ejemplo. No necesariamente deben de estar en el mismo lugar los compases, porque pues tenemos bastantes, pero pues es uno de los ejemplos. La barra divisora, la barra de repetición, indicador, las claves, y todo lo que hoy aprendimos. Perfecto. Entonces vamos a concluir nuestra sesión. Los elementos gráficos del lenguaje musical te van a ayudar a interpretar correctamente una pieza musical sin necesidad de escuchar el audio. O sea, no hay necesidad de poner la grabación para saber cómo va a sonar. Lo que hacen las partituras, lo que hace el lenguaje musical, es poder saber qué notas debo tocar, cómo debo tocarla. Con esto, tú puedes conocer las bases del lenguaje musical, porque es grandísimo, y eso lo veremos en otras sesiones. Y con esto tú vas a comenzar a entender profundamente la música. Ya no tan solo oírla, sino también aprender a leerla y escribirla. Y por lo tanto, interpretarla. Eso sería todo de mi parte. Te dejo la bibliografía por si quieres profundizar más los conocimientos acerca del lenguaje musical o los elementos de la partitura que hoy vimos. Muchas gracias y hasta pronto. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. ¡Gracias!